¿Qué episodio vas? En el 3 apenas Yo acabo de terminar apenas hoy ¿No te gustó? A mi si wey, hasta lloré Aaaaah, eso es mamón Si wey Lloré wey No te voy a decir con que, pero estoy el diablo ¿Para qué te digo? Es una mamada En parte de Eleven pudo haber llegado así de huevos En parte de Madre wey El primer episodio ¿Sabes que episodio no me gustó? El cierre wey Hasta a ver cual era El de relleno wey ¿Cuál era? El que encuentra su otra Aaaaah, si Si, si, si Lo pusieron por las demás temporadas que van a venir wey Están infodidos A ver si no suena como una mamada wey la neta wey Pero wey Lo que a mi me gusta wey En los programas en los que hay Poderes mentales wey Ya, ya, ya vamos a empezar para que graben Yo ya, ya estoy grabando hace rato wey Vamos wey ¿Sabes que no me gustó mucho? Que las veces que he visto que compiten En, en algún show, programa De serie de caricaturas, libro O sea, el programa Historia en la que hay psíquicos Siempre ponen que... Si hay un psíquico que pueda Tener poderes, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Telequinéticos? Los que mueven las cosas ¿Telequinesis? Eso Los ponen superiores a los que Tienen poderes, eh... telepáticos, ¿no? Como la otra Y se me figura que en Stranger Things van a poner igual Que la chavita, la mujer que tiene telepatía No va a ser tan importante No va a ser tan importante No va a ser tan importante Porque tenga poderes de telequilet Me gustaría, me gustaría mucho Voy a ayudarte, voy a ayudarte Me gustaría mucho ver una... ...cultoria en la que... ...a persona que tenga telepatía No sea azo, no sea a este chifrón, wey Puta, me agarro y le metí un masazo wey Al mismo tiempo, wey Pues a ver es que... Que esquina le da, wey Hubo una película, wey, que... No sé, no le fue bien, pero era más o menos la misma historia como por el momento, este, no estaba, no estaba buena la neta wey, porque por eso no le fue bien wey, pero la nueva historia estaba un poquito interesante, no me gustó mucho la neta, es la de, ¿cómo se llama?, ¿se acuerdan de la película de Naruto?, el, el, el actor que la hace del híbrido wey, puta madre, está violando ahí a la madre, cabrón, su esposito Eteo Wester, v BR Ese actor que sale del híbrido wey en Underworld wey, ese güey sin ubicante? A el, el vampiro ese podido? Si, que era una cruza wey de vampiro con otro logo Ese actor sale de una película, que ese güey se llama Push. Ese güey tiene poderes psiqui... telekinéticos, empuja las cosas. ¿No? ¿No? ¿No es donde sale también? ¿Está en algún lugar... closer? Sí, 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 sí. Sí, me confundí, me confundí. Creo que tienes razón. Creo que el actor es de Cuarta Panic y el Capitán América, güey. Es toda la razón, los confundí, güey. ¿Por qué regresamos aquí? Sí, le gustará la güey de aquí. Sí, ¿no? Este... El chiste es de que... Esa película Push, lo vi que hace este diablo, güey. Igual, el malo era un güey que tenía telepatía, güey. Un negro que podía controlar la mente y las ilusiones. Y le ponían que al final de cuentas, pues, iba a ser superado por el principal, ¿no? Que era un güey con telekinesis. Siempre ponen a la telekinesis como si fuera el máximo jugar del mundo. Ya te hace invisible, güey. Y la neta, me gustaría mucho ver una historia de alguien que no hace nada en realidad. Si no más que ilusiones, güey. ¿Cómo te ganarían, no? O sea, sería muy interesante, pues. Me gustaría mucho, güey. Así como el profesor Javier también, que tiene telekinesis. No, telepatía, nada más, ¿no? Sí, me gustaba que en la de X-Men, este, hacía, pues, que todos pensaran que estaban quietos, güey. Los dejaba así, pues, tiesos, ¿no? Las personas, güey. Eso estaba ahí, pues, una puta, güey. Los dejaba así como congelados, ¿no? Me ha sido congelados, güey. O sea, los dejaba quietos porque cambiaba la percepción del tiempo de las personas, pues. O sea, para ti no está pasando nada. Estás quieta, estás troceada, pues, así. Pero era un engaño mental. Me gustaba eso. Me gustaba mucho eso. Ese detalle estaba muy cool, güey. Sí, porque igual ese magnífico se quitaba el casco, güey. Ya, lo podía agarrar de títer, güey. Eso me gustaba, güey. A mí no le cuentes a su amor le tenía a Javier cierto miedo, güey. En la de... Se agarró, güey. Ya, 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 ya. En la de Walbring. Se muere, ¿no? En la de Walbring. A ver, ¿no? En la de Walbring. En la de Walbring. En la de Walbring. En la de Walbring. No puedo imaginar nada. Como si fuera Griss, era el.... Gingadino. Te voy a llorar, por ejemplo, arrebatas. Si, piensas. ¿Pues el de Walbring te cita? No, no. Un besito, un besito. Un besito. Gingadino, nos matamos en la de Walbring. No hay ganas A ver, estamos en el campo Me he pasado Me he pasado Trac, Trac, Trac Un balón Un balón No hay ganas No hay ganas No hay ganas No hay ganas ¡No me estamos! Sí, güey. Está cargando. Ya, ya, ya. Nos cargamos. ¡Atoast! ¡Ah, chingar! Avancemos. Porque... No nos ha salido el grandote, eh. Ese güey nos empine y nos mete el pepino en cuanto sale, güey. Ya no tengo curación ni nada, güey. No hay gajo, güey. Hay un güey que puso, güey. Ah, mira, güey. Aquí hay un... ...scroll de esos, güey. De que aumentan la... El historio, ¿no? Si alguien quiere. ¿Qué? A ver. Dámela. Te sobra, güey. ¿Qué es? Salud. Al lado de un cadáver, güey. Paz. ¡Ah! ¡Qué pedo, güey! Ahorita que vi a esas ratas, güey. ¿Se acuerdan del episodio de... ...Los 20 Secretos X del Hombre Rata? No, güey. No, ya no me acuerdo, güey. ¿No? Por lo que tengo en memoria, me acuerdo que me amonche mucho la... Puta, me sé que leen. Ahí viene el delgancho, viene el delgancho. Ahí viene el delgancho. Ah, quítate. Según es una persona normal, güey. Con una especie de trauma, nada más. O sea, no había nada... Nada diferente que yo recuerde. Sí, en su genética, exacto. No era paranormal, nada tipo. Yo recuerdo eso. Ok, vida, eh. Si alguien me falta, todos tienen ley. Agarra. Eres el único que no tengo. Me agarre. Opa. Este... 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 El chiste es de que, bueno, estando ahí encerrado, güey. El capítulo termina, si no se equivoco. En que ese güey... Este es un comportamiento que se fue el de alrededor, no? No, cajones. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 güey. No, 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 no. Y está haciendo un hilo, güey. No podemos perder el mal a la pata. Está haciendo un hilo. Está rompiendo... Está rompiendo... Ahí viene. Ahí viene el patrón. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Sí, maldito. Por ese poder. No, 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 no. No, dale. Ay, güey. O sea. Ahí viene. Tras... Ahí viene uno con estrellas. Ahí viene uno con estrellas atrás, eh. Mira este caos dorado. Ah, vale, que eso... ¡Cómame! ¡Cómame las ratitas de las chicas! ¡Holy madre! ¡Estoy reviviendo a las cosas! ¡Estoy me lo sé, rompando! ¡Estoy jodido! ¡No dejan de venir! ¡No mames! ¡Hasta sus ratas chicas! ¡Holy madre! ¡No mames! Me gustó ese episodio porque está haciendo un nido. No, está rompiendo hojas, está haciendo un nido. Está así bien loco ese güey. Chupando una hoja y rompiéndola. Pero se ve bien cool porque ese güey lo que tenía de extraño, no sé si era un asesino, un ladrón o un perro, es que podía pasar por lugares que humanamente no eran posibles. Lugares muy estrechos. Porque ese güey se quería de rata, güey. Se lo creía, lo lograba. Yo recuerdo que no era paranormal. Era un caso psicológico mental, ¿no? Pero al final, güey. Al final ese güey, hay unas puertas, pues, en los psiquiátricos que tienen así como una rendijita, güey. Para que... Este güey está queriendo pasar por ahí su mano, güey. Está queriendo salir por ahí. Se ve como que lo va a lograr que va a sacar el brazo. Así que así como que... Uy, sí tenía algo raro. Uy, me cerró el pesco de este güey, eh. Lo dejó, lo dejó en dudas que realmente tenía algo. Bueno, güey. Estoy llevando a la cama. Sí, güey. No, ya, ya. Ya me está quitando el pantalón, güey. Ya me está bajando el pantalón, güey. Ya me está bajando el pantalón, güey. Ya me dice que está siempre, ¿no? Que había o no había algo ahí. Sí, sí. Si, si. Ajá, ajá. Puede ser que... Esta escena de la mano nada más sea algo... Sí, güey, ¿no? Tal vez nada más estaba forzando un poco su mano y ni siquiera lo iba a lograr, güey. Sí, sí. Tal vez lo recuerdo más. Siempre te lo digo un poquito. Ah, ya te lo dijeron. Puta, ya me dieron. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, demasiado. Buena, güey. ¿Qué tal es? Qué tal es eso. No, 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 no. ¡Ah, güey! Buena, buena, buena. Ya no, güey. No, 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 no. Y este es el vi forz sins. Estarás. Elerscha´' La cta. Avocado. Now. UCK Güey, buena Esta, me late el pinche corazón con un cuyo de laboratorio Esta penas güey Ya pasaron el puente ¿Qué? No le di Pasayo me mató güey de la zona ¡Vamos! Mucha torpadita, cabrón Torpadita de papas Atrás Rapichas Por acá, ya llegamos más lejos güey Ya, cruzamos el puente güey Dímelo ya Puta que hay uno de curación, cabrón Ven, te lo voy a darle La vía güey, ah, dénmelo Ven, te lo voy a dar, yo estoy... ¡Ah, sí hay que curar! ¡Qué mierda güey! Yo estoy curando güey, aquí puta bien buena onda Aunque esté muriendo güey De ese hablabas, no? No, el que tenía en la mano, no había visto que había otro No te quería para ti maldito No te hagas... Bueno, ya me tiré, ¿es para aquí? ¿Qué dices? Sí, es para acá güey ¿Eh? ¿es para acá? Un poquito de salud ¿Seguros? Si Sí Si ¿Es para acá? ¿Es para abajo? ¿Es para abajo? Noo güey Es para arriba pero ahí empalada... ¡Diablo! 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 ¿Por qué no usar tu magia para frecerte? ¡Diablo! No! LOL weley, le hice el muñeco wey No te liberas con magia wey Hay que estar libre para eso Ahí es donde iba yo cabrón Es para acá pero me voy a ir a agarrar a nadie Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Deja dar al avión Me dio Que malvada Vamos a pedirle ayuda Ahí vienen wey Puta wey Hay uno disparando ya Hay un chico No te voy a poder revivir 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 Te voy a poder revivir Deja la madre Ya vamos a llegar a donde tenemos que llegar, pero... Mira, Shalya's gifts. ¡Está conmigo! ¿Qué pasa, güey? Pa' curarse, güey. Un par de segundos es todo lo que necesito. Diablo, a ti pa' curarte, ven. Estoy llegando. Amunición, fill your pouches. Ya te lo di? Ahí está. Curate, güey. Por aquí. Ah, munición. Sí, ¿no? Munición. Ah, chingada. No sé qué por la puerta. ¿No quieren munición? Yo no. Yo sí. Las muertas. Las muertas. No sé qué por ahí. Deja de ir a la puerta. Deja de ir a la puerta. Deja de ir a la puerta. No sé. ¡Vamos a usar el Dwarf y el Gather! Hay que estar aquí parados, ¿no? Hay que estar aquí parados ¿Qué quiero decir? ¡Get out of the way, Gundry! ¿Por qué no nos lleve un guión? ¡Vamos! ¡Vamos! Un grito de guerra ¡Aplausos de guerra! ¡Aplausos de guerra! ¡Vamos! ¡Vamos! hay uno de veneno que han peado no mames no mames no mames no mames no mames no mames either no mames ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!